Para los hechos violentos registrados en Cancún y Playa del Carmen, es necesario que las autoridades en el Estado y la sociedad trabajen en conjunto para garantizar la seguridad a los yucatecos, manifestó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, Mario Canmarín. Sabemos que tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía, el que tenemos que sumarnos todos, se han dado en el resto del país y en nuestro vecino Estado hechos muy lamentables y que definitivamente nos tienen que en un momento dado, nos abren los ojos de que tenemos que estar pendientes, de que no podemos desajenarnos de la situación que se está dando y que tenemos que trabajarla todos juntos por el bien del Estado. En conferencia de prensa, a la que asistieron todos los presidentes de cámaras empresariales que conforman el CCE, Canmarín exhortó a la sociedad a cumplir con el reemplazamiento vehicular, ya que es indispensable saber quién circula en nuestras calles y carreteras y tener certeza de que lo hacen dentro de la legalidad. También las plataformas tecnológicas de transporte deben cumplir con su registro correspondiente con el fin de trabajar apegados a la ley y para que demuestren que están comprometidos a cuidar y proteger la seguridad de sus pasajeros. Es urgente e importante tener un registro de vehículos completo y al día en Yucatán. Es indispensable saber quién circula en nuestras calles y carreteras y tener la certeza que lo hacen dentro de la legalidad. Exhortamos a los ciudadanos que reciben en Yucatán y que tengan vehículos con placas de otros estados a realizar este trámite en nuestra entidad. El cumplir con el mismo le otorga al Estado la posibilidad de tener un registro de vehículos confiable y que nos dé tranquilidad a todos. Durante la conferencia de prensa también exhortaron a los padres de familia que pongan especial atención a las redes sociales y utilizan sus hijos para evitar actos violentos como los ocurridos en una escuela en Monterrey y que sus hijos no repliquen estos mensajes que inciten a la violencia. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.